Esta semana en Desde la Editorial les traemos el libro Cartografía Geológica de la Península de Nicoya, Costa Rica, escrita por Percy Danger, Teresita Aguilar y Walter Montero. Este libro es para especialistas que trabajan en el campo público y privado, y especialmente para aquellos que tengan relación con prevención de desastres. Este libro ofrece las bases técnicas para que la gente conozca cuáles son las características y las ubicaciones de diferentes tipos de roca que pueden ser usados en la construcción. Este libro lo puede adquirir en la librería UCR por un precio de 20 mil colones.